Hola yo soy Avi y bueno lo que hoy les voy a enseñar es a reconocer las notas si nunca has tenido contacto con la música reconocer las notas es como lo principal a lo otro bueno ya conociendo las notas y como se ubican en el piano que es el instrumento como más fácil de reconocer ahora lo que tienes que aprender es como reconocer la distancia entre ellas esto ya es un poquito más complejo pero es súper básico porque con base a ello y cuando tengas más práctica cuando lo uses en escalas vas a poder partir hacer muchas cosas como melodías y acordes armonía que es como la estructura musical que se maneja normalmente en las canciones entonces bueno espero que les sirva bueno para aprender música tienes que aprender lo básico lo más básico que son las notas musicales tienes que aprender cómo están organizadas y cómo funcionan entre ellas ok entonces este dibujo que puse ahí es el dibujo de un piano ustedes como han visto el piano tiene unas teclas blancas y otras negras entonces qué significa eso me voy a ubicar acá en esa tecla entonces esta me está indicando aquí que esta es la nota de do se representa por una ce ok desde ahí a partir en adelante sale las notas que casi todo el mundo conoce que son do re mi fa sol la si do puedes seguir re mi fa sol bueno pero tú dirás pero por qué tantas notas así entonces bueno lo que pasa es que son distintas alturas ahora tú dirás bueno y esas letras qué significan sucede que bueno hay un sistema cifrado 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 o sea que te va a facilitar la lectura cuando eso se empieza a complicar normalmente para los acordes entonces si te das cuenta es el abecedario a b c d e f g y de nuevo a b ok entonces si te das cuenta el abecedario empieza es en la nota la do re mi fa sol la ahora bueno ya con el tiempo te tendrás que ir aprendiendo que un si es con la b que un mi es con la e y así sucesivamente ok ahora vamos a hablar de esas teclas negras esas teclas negras son a las que se le conocen como alteraciones ok alteraciones quiere decir las notas digamos intermedias que puede haber entre esas teclas blancas por ejemplo entre el do y el re hay una tecla negra entre el rey y el mi entre el mi y el fa no hay porque no y mira que aquí entre el si y el do tampoco hay porque no bueno pues porque físicamente y matemáticamente hay una ley que se llama la ley de los armónicos que es de donde más o menos se organizan las notas musicales yo voy a dejar un link abajo de un vídeo que explica obviamente muy superficial pero creo que puede ser muy claro algo de la teoría de los armónicos y de dónde salen las notas musicales entonces qué pasa claro aquí no tenemos pues porque en esa lógica matemática digamos que no hay un semitono entre estas teclas entre el mi y el fa y el si y el do ok bueno siendo ahí ahora estas teclas negras pueden tener dos nombres que puede ser el sostenido o el bemol cuál es la diferencia entre el sostenido y el bemol el sostenido es para sumar y el bemol para restar así como en la matemática entonces si yo tengo acá un do por ende este es do sostenido le sume medio tono si este es un re este es re sostenido si este es mi pues por ende sigue fa y así sucesivamente ahora vamos a ver los bemoles eso quiere decir que resta o sea me voy hacia el lado izquierdo ¿cómo? pues si estoy aquí en el do pues voy al si del si si le resto medio tono me voy al si bemol si estoy en la la bemol si estoy en sol sería sol bemol aunque no sé por qué aparece esa pero bueno y así sucesivamente con todas las notas ok bueno entonces yo he comprendido eso así sonarían las teclas blancas eso se le conoce como una escala mayor ya hablaremos de esa lógica más adelante ahora la escala cromática que es la que me incluyen las teclas blancas y las teclas negras suena así ok entonces ya con esto claro ya comprendemos cómo funcionan las notas musicales eso es lo básico ahora vamos a hablar de los intervalos bueno vamos a hablar ahora de los intervalos los intervalos es simplemente la distancia de una nota a otra y ya claro que tiene una lógica en cuanto a su nombre y a la cantidad de semitonos que suma entonces hay que ser muy claros en que cuando hago un intervalo hago referencia como al nombre de una nota a pesar de esa nota digamos puede a veces tener sostenidos o bemoles hay que como respetar mucho el nombre de la nota ya se darán cuenta por qué entonces voy a hablar así súper básico primero me voy a dedicar aquí en el do entonces de un do a un do se le conoce como unísono o sea no hay ningún espacio si me voy para el re entonces de do al re tengo una segunda do uno y así sucesivamente tercera cuarta quinta sexta séptima octava puedo seguir avanzando novena décima once doce y tres y así sucesivamente ahora hay que ser muy específicos con los intervalos porque los intervalos pueden ser mayores menores aumentados o disminuidos vamos a hablar de las segundas entonces una segunda hace referencia a la nota siguiente si estoy en do entonces voy a hacer referencia a la nota que sigue ese es es decir el re entonces ahí tengo que empezar a diferenciar de si tiene un tono o medio tono de distancia si tiene medio tono se conoce como segunda menor si tiene un tono se conoce como segunda mayor entonces en este caso de do a re tengo un tono do do sostenido re ahí suman dos semitonos un tono eso es una segunda mayor si quisiese que fuese una segunda menor ¿qué hago? pues le resto el re pero entonces tiene que ser re mucho cuidado acá ahí dice do do sostenido si digamos técnicamente está la distancia pero ojo el nombre no está porque acuérdense que es donde le digo que toca respetar el nombre de la nota entonces do re bemol así entonces ahí tenemos el ejemplo do re bemol no do do sostenido ok hagamos otro ejemplo por ejemplo ahora es de sol digamos la segunda sería la ¿cierto? segunda mayor tengo dos tonos si quiero que sea segunda menor entonces cojo el la y del resto medio tono recuerden no puede ser el nombre de la nota anterior sol sostenido tiene que ser la bemol ok así tiene que ser no sol sostenido otro ejemplo ahora con si entonces tengo si mi siguiente nota es el do esta es mi segunda ¿qué pasa ahí? ahí ya tengo medio tono entonces de si a do es medio tono o sea una segunda menor ¿qué pasa en este caso si quiero que sea segunda mayor? pues bueno le tengo que sumar para eso son los sostenidos entonces en este caso le tengo que sumar do sostenido entonces así estaría bien tengo la nota de si y el do pero con sostenido vamos a hacer otro ejemplo ahora también puede ser descendente es decir hacia el lado izquierdo estoy ubicado en el la mi segunda descendente sería el sol ahí tengo una segunda mayor ¿no? porque la sol sostenido sol natural ahí tengo una segunda mayor ¿qué tengo que hacer para que sea segunda menor? si modificar digamos mi base que es el A simple entonces el sol le sumo medio tono sería sol sostenido ok otro ejemplo vamos a hacerlo ahora desde una nota sostenido entonces si estoy en fa sostenido mi segunda recuerden es la nota que sigue en este caso digamos sería sol ahí tengo de fa sostenido a sol solo medio tono entonces ¿qué pasa ahí? pues ahí ya tengo una segunda menor en el caso de que quiera una segunda mayor debo sumar entonces cojo el sol y le sumo un sostenido o medio tono entonces sería de fa sostenido a sol sostenido eso me da un tono segunda mayor otro aspecto importante a veces no es muy común pero puede pasar que se necesitan intervalos aumentados o disminuidos entonces en este caso el aumentado es un medio tono más de la segunda mayor es decir si tengo sol sostenido me iría al la pero entonces ojo lo que dijimos no puede ser el nombre de la porque si yo hago la cuenta fa sol la básicamente se entiende como una tercera entonces tendría que ser sol doble sostenido ok así se hace un aumentado al igual que los disminuidos ya los veremos más adelante listo ahora las terceras vamos a hablar de las terceras lo mismo do cuenta como uno o la base donde esté uno dos tres en este caso sería mi lo mismo que con los con las segundas tenemos intervalos mayores o sea terceras mayores y terceras menores las terceras mayores son de dos tonos y las terceras menores son de tono y medio si sumamos ahí de do a mi tenemos dos tonos medio uno uno y medio y ahí tenemos dos así se construye una tercera mayor si quiero una tercera menor entonces ¿qué hago? le resto a esta tercera así pero ahí sucede lo mismo tiene nombre de re eso sería entendido como una segunda entonces tiene que ser el nombre de tercera que es el mi pero en bemol en este caso tiene que ser mi bemol ok no re sostenido porque se entendería como segunda mi bemol otro ejemplo ok en este caso me voy a ubicar en el fa la tercera de fa pues cuento tres fa sol la ok hagamos la suma medio uno uno y medio y ahí tengo el la dos tonos o sea tercera mayor ahí está clarísimo ahora si quisiera ser de tercera menor lo mismo al la le tengo que restar medio tono lo mismo no puede tener nombre de sol sostenido porque estamos hablando de la así tal cual tiene que ser no sol sostenido porque se entiende como segunda siguiente ejemplo ahora vamos a hacer terceras descendentes estoy en el do mi tercera descendente serían do una si dos la tres esa es mi tercera ok ahora hagamos la sumatoria medio uno uno y medio eso quiere decir que esta tercera es tercera menor que hago para que sea tercera mayor necesito ampliarle el rango hasta que sean dos tonos entonces al la tengo que bajarle medio tono entonces le cojo al la y le bajo medio tono así lo mismo no puede ser sol sostenido porque entonces ya estaríamos hablando de una dos tres cuatro estaríamos hablando de una cuarta tiene que ser nombre de la pero como vemos en la gráfica la bemol ok ahora vamos a hacer nuestro ejemplo desde una nota sostenida por ejemplo do sostenido lo mismo cuento tres notas desde do do re mi me ubico en el mi por ejemplo acá hagamos la sumatoria medio uno uno y medio en este caso tengo uno y medio eso quiere decir que es tercera menor ok quiero una tercera mayor que debo hacer entonces al mi le voy a decir mi sostenido pero ojo mucho cuidado en este caso si se dan cuenta mi sostenido es lo mismo que fa entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en esas notas porque no voy a poner do sostenido y fa voy a poner do sostenido mi sostenido porque estoy hablando de tercera no es cierto no de cuarta una dos tres cuatro no estoy hablando de tercera solo que claro por ser mi sostenido suena una nota digamos en este caso el fa que pareciera que digamos es como ilógico hacerlo pero bueno si lo hacemos de esta forma con esta lógica musical pues digamos que si corresponde a un mi sostenido que es lo mismo que fa ok voy a hacer ahora una nota sostenida descendente una tercera menor o una tercera descendente entonces la sol fa en este caso me puedo estar ubicando acá a ver hagamos la sumatoria que pasa ahí en este caso medio uno uno y medio dos dos y medio me pasé ¿no es cierto? me pasé de los dos tonos entonces ahí en este caso se puede asumir que esto es una tercera aumentada ¿por qué? porque ya saben que los aumentados digamos es un tono más de la tercera menor ¿no es cierto? entonces para que cumpla digamos con la regla de tercera mayor tengo que subirle medio tono así hagamos la sumatoria medio uno uno y medio dos ahí ya tengo una tercera mayor descendente ahora si quiero que sea tercera menor ¿qué debo hacer? entonces voy a aumentarle un medio tono más a ese fa así lo mismo quedó la nota de sol pero recuerden que estamos hablando de fa entonces sería fa doble sostenido ¿sí? fa fa sostenido fa doble sostenido y la sostenido así digamos que podríamos tener una tercera menor descendente bueno como se han dado cuenta hay que tener mucho cuidado con ese aspecto de los espacios y de la nota en la que estoy ubicado porque en algunos casos puede tener doble sostenido o doble bemol ¿sí? entonces hay que ser muy cuidadosos con eso vamos a hablar de las cuartas la cuarta de do do uno dos tres cuatro fa aquí normalmente las cuartas son justas ¿sí? se les denomina así por el intervalo que tienen entonces las cuartas justas ¿qué distancia tiene? medio uno uno y medio dos dos y medio ahí estamos digamos que súper claros aquí en este caso no son cuartas mayores ni menores simplemente se le denomina como cuarta justa lo que sí hay digamos se trabaja mucho es la cuarta aumenta o la cuarta disminuida puede ser una opción entonces lo mismo si mi cuarta justa es de dos tonos y medio si le sumo medio tono más tendría tres tonos a eso se le denomina como cuarta aumentada de do a fa sostenido ahora quiero volver ahora a hacer e intentar hacer una cuarta disminuida ¿qué hago? restarle la disminuida se restarle entonces a ese fa le resto medio tono ojo acá estamos hablando de que la cuarta es fa en este caso no es do o mi lo mismo cuidado con el nombre sería fa bemol ¿ok? otro ejemplo desde sol la cuarta de sol una dos tres cuatro es do vamos a ver el espacio medio uno uno y medio dos dos y medio ahí está perfecto mi cuarta justa ok en este caso si yo quisiera una cuarta aumentada me voy a do sostenido o si quiero una quinta una cuarta perdón disminuida do bemol o sea al si ¿listo? ya estamos entendiendo un poco esto más vamos a hacer un ejemplo más desde una nota sostenida entonces también ¿cómo puedo obtener mi cuarta justa? pues simplemente haciendo la sumatoria medio uno uno y medio dos dos y medio la cuarta justa de la sostenido es re sostenido lo mismo ya sabemos cómo es aumentado y cómo es disminuido manejando el mismo nombre re re doble sostenido cuarta aumentada o re natural cuarta disminuida ahora una cuarta descendente vamos a buscar la cuarta descendente desde dos medio uno uno y medio dos dos y medio sería sol en este caso perfecto exactamente lo mismo si quiero que sea aumentado pues tienen que ser tres tonos sería sol bemol cuidado con eso de nuevo o si la quiero disminuida sol sostenido vamos a hablar ahora de las quintas lo mismo cuento uno dos tres cuatro cinco las quintas de cuántos semitos se componen medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio tres tonos y medio ok para formar una quinta al igual que las cuartas las quintas también son justas no son mayores y menores son aumentadas o disminuidas en este caso si quiero que sea aumentada entonces sol sostenido sería mi quinta aumentada y ahora deseo mi quinta bemol le resto medio tono lo mismo cuidado no puede ser fa sostenido sino sol bemol tiene que ser la nota de sol ahora vamos a hacer nuestra quinta desde mi busquemosla medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio quinta justa ahí está perfecto lo mismo si deseo una quinta aumentada no va a ser el nombre de don va a ser si sostenido o si deseo quinta bemol no va a ser la sostenido tiene que ser si bemol eso creo que ya lo comprendemos vamos a buscar la quinta descendente desde la sostenido a ver qué pasa la sol fa mi re ok ya sabemos que es un re esa es una forma o también pueden buscarlo contando los semitonos medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio para que sea quinta justa tiene que ser re pero sostenido en este caso si dejase solo el re sería quinta aumentada o si deseo quinta disminuida entonces lo que hago es aquí aumentarle el re en este caso para hacer la distancia más cortica hacia la ¿no? entonces no desnote de mí ¿no? sería re doble sostenido ahora vamos a hablar de las sextas seis notas una dos tres cuatro cinco seis o la simplemente las sextas digamos que si son intervalos que también se pueden presentar mayores y menores a diferencia de las cuartas y las quintas justas entonces vamos a identificar este intervalo si es mayor o menor medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio cuatro y medio entonces si el intervalo de sexta es de cuatro y medio tonos eso quiere decir que es una sexta mayor cuando son cuatro tonos el intervalo sería menor sexta menor recuerden no puede ser sol sostenido tiene que ser la bemol porque estamos hablando de la nota la vamos a hacer otro ejemplo desde fa vamos a buscar cuatro tonos y medio para ser una tercera mayor o cuatro tonos para ser una tercera menor medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio ahora ahora verifiquemos la nota fa sol la si do re esa es mi sexta es de fa entonces estamos hablando de la nota re ahí tengo mi sexta mayor perfectamente si quiero que sea sexta menor normal le restó medio tono ¿verdad? recuerden tiene que ser la nota de re en este caso sería re bemol no do sostenido re bemol ahora vamos a hacer una sexta descendente bueno lo que primero deben buscar a veces también pues es que nota es la sexta a partir de sol ¿no? entonces seis notas a partir de sol hacia abajo sol fa mi re do si estamos hablando de la nota si ahora en este caso de pronto yo quiero es una sexta mayor o menor digamos que mayor vamos a ver qué pasa lo buscamos por semitonos medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio así sería una sexta mayor si quisiese que fuese una sexta menor claro cuidado en este caso no puede ser do ¿no? porque el nombre no corresponde al de una sexta pero entonces ahí lo que tienes que hacer es si sostenido mucho cuidado ahí suena un do pero con nombre de si sostenido ahora vamos a hablar de las séptimas las séptimas contamos siete notas a partir de las que estamos una dos tres cuatro cinco seis siete en este caso me dio un sí ahora en las séptimas también puede ser mayores y menores busquemos cuánto qué distancia en semitonos tiene medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco cinco y medio cinco tonos y medio ok cinco tonos y medio para séptima mayor cinco tonos para séptima menor lo mismo si quisiese que fuese una séptima menor debería restarle medio tono pero conservando el nombre de si o sea si bemol no la sostenido vamos a hacer otro ejemplo desde la nota si vamos a hacer una séptima menor es decir cinco tonos primero buscamos el nombre uno dos tres cuatro cinco seis siete ok ya sabemos que es un la ahora definamos cómo sería una séptima menor cinco tonos medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco en este caso ahí tengo mi séptima menor si quisiese que fuese mayor debería usar la siguiente nota o ponerle sostenido o sea la sostenido en este ejemplo vamos a buscar nuestra séptima de modo descendente ¿cómo lo hacemos? primero buscamos la nota siete notas a partir de re re do si la sol fa y mi en este caso es un mi vamos a ver qué tipo de intervalo es entonces medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco así como lo tengo me da una séptima menor si quieres si quisiese que fuese séptima mayor pues sigo ampliando el rango ¿no? no puede tener nombre de re sostenido tiene que ser el de mi entonces sería mi bemol así estaría nuestro intervalo listo ok nuestro último intervalo sería la octava es decir la misma nota es súper básico saber eso entonces una dos tres cuatro cinco seis siete ocho las octavas son justas normalmente no se modifican no se modifican ni por aumentadas ni disminuyas normalmente siempre es justa entonces vamos a mirar cuántos semitos nos tiene una octava medio uno uno y medio dos dos y medio tres tres y medio cuatro cuatro y medio cinco cinco y medio y seis tonos ok entonces para construir una octava son seis tonos dependiendo de donde estemos a partir de ahí los intervalos que siguen de novena décima y así sucesivamente cumplen las mismas características de estos primeros intervalos que hicimos ok entonces espero hayan comprendido cómo funciona tratan de ejercitar eso si tienen un piano pues perfecto porque van a poder ir sumando como lo he mostrado si no pues en instrumentos como la guitarra el ukelele es más difícil buscar las notas y aprender dónde están todo es un proceso pero bueno estos fueron los intervalos que se van a utilizar para construir melodías acordes entonces este punto sí que es importante para empezar y tenerlo con claridad bueno entonces como les decía parece muy complejo lo de los intervalos son muchísimos sí se utilizan todos pero los que normalmente se utilizan son los mayores menores y justos los aumentados y los disminuidos todavía no vamos a tocar ese tema mucho más adelante entonces la idea es irlos aprendiendo a través de las escalas que es lo que deberías aprender después de este tutorial de las escalas y y Gracias por ver el video.